Suele, ¿sí? ¿Cómo lo voy? ¿Me puedo comer? ¿Es qué? ¿Muy? ¿Me prendan? ¿Me enseñan más? ¿Eso está ahí abajo? ¿Eso está ahí abajo? Soltó vez, no se aca. ¿Es cómo? ¿Puedes, no se aca. ¿Eso te falta? ¿Dan partes? ¿Puedes, para la parte? ¡Ten lab Jenni! ¿Avejaste las Diaperas? Ya. ¿Niga? ¡Ah! ¿Soy tú, porque ella es tú? ¿Soy tú?